Los trabajadores de la Administración Distrital de Buenaventura realizaron un acto simbólico en la plazoleta del Centro Administrativo Distrital CAT, donde honraron a las víctimas que dejó el conflicto armado en la ciudad. Con un minuto de silencio, con oración y a su vez, elevaron globos de color blanco como señal de paz. Los acuerdos ya firmados en La Habana, Cuba, les permiten a los colombianos tener una esperanza de paz y de tranquilidad. Es por eso que en diferentes ciudades se ha realizado un acto de festejo por esa paz que tanto se anhela. Las que me dan para dar gracias especialmente a Dios por habernos permitido reunirnos en este sitio a hacer una conmemoración de lo que se ha dado en Cuba, que es el cese al fuego. Gracias a Dios, el señor presidente Juan Manuel Santos luchó por esto que se está dando ahora, nos queda a los colombianos colocar de nuestra parte, como lo dijo alguien ahora, para que esta paz que se está logrando en estos momentos sea duradera, sea permanente. Colombianos, yo creo que no hay un colombiano en todo el país que no esté contento, no esté contento o feliz con que estemos avanzando en ese proceso de paz. Es una situación conflictiva que tiene más de 50 años y hoy el presidente Santos ha logrado firmar ese acuerdo bilateral de cese al fuego. Pues nosotros somos los primeros que nos alegramos, porque como todo el mundo sabe, hemos sido de los distritos más golpeados en la ola de violencia. Estamos atentos a cuáles van a ser las directrices por parte del gobierno nacional para poder seguir avanzando. Solo se espera que esa felicidad dure por mucho tiempo y que el proceso que hoy se está culminando con la FARC se logre realizar en un tiempo no muy lejano con el ELN y demás organizaciones delincuenciales en Colombia.